Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área. La pregunta de hoy, ¿acepta el Sistema Nacional de Investigadores las publicaciones en revistas o editoriales predatorias? La respuesta corta es no. Y si llegaste a publicar algún artículo en una revista predatoria, mejor ni siquiera los reportes al Sistema Nacional de Investigadores. Pero podrías preguntarte, ¿qué son las revistas predatorias o las editoriales predatorias? Cuando hablamos de editoriales o revistas predatorias, estamos hablando de aquellas que por lo general nos invitan a publicar enviándonos un correo electrónico muy peculiar. Tienden a decir que son de acceso abierto, muchas veces cobran por publicar, inventan indicadores de calidad de revistas o usan indicadores existentes de manera indebida. Además, nos prometen imposibles, como por ejemplo, publicar un artículo en el idioma que nosotros vayamos a querer publicar y en tan poco tiempo como en 48 horas, cosa que es imposible. Algunas de ellas también tienen títulos extravagantes. Mis favoritos son la revista del autor o revista de investigación científica, que son pésimos nombres para una revista científica. Adicionalmente, pueden despertar ciertas dudas sobre su manejo de la ética y de la integridad de la publicación científica. Y dado lo anterior, no ofrecen un proceso de arbitraje o de revisión por pares que sea creíble, ni tampoco tienen reconocimiento ni prestigio. Puedes consultar otro video donde hablo en mayor detalle de estas revistas y editoriales. Para identificar una buena revista, sencillamente puedes usar los listados de revistas evaluadas por alguna entidad independiente. Por orden de importancia, podría ser desde el catálogo Latindex o Redalic, Cielo o Simago, hasta aquellos de los índices bibliométricos como Scopus o los de la Web of Science. Pero si quieres un listado de revistas y editoriales posiblemente predatorias, puedes revisar la famosa lista de Bill, que aunque tiene sus detractores, es un recurso bastante útil para identificar editoriales y revistas dudosas, que principalmente no garantizan una estricta revisión por pares y por lo tanto no te pueden ofrecer un dictamen confiable. La lista de Bill en realidad son dos listados, uno de editoriales, que es el que te abre por defecto cuando entras a esta web, aparece la lista original. Si la editorial que te está invitando a publicar o con la que ya has publicado se aparece en este listado, esa publicación mejor ni siquiera la reportes al Sistema Nacional de Investigadores. El otro listado es el de revistas. Si el otro era de editoriales, estas son revistas específicas, que por alguna razón se han agregado acá, porque hay ciertas dudas acerca de su integridad. La lista de Bill, aunque era mencionada en documentos anteriores del Conacyt, en los actuales no figura. No se mencionan tampoco los términos editoriales o revistas predatorias. Sin embargo, si analizas bien los documentos del Sistema Nacional de Investigadores, verás que se enfatiza mucho aquello de la calidad de las revistas y la estricta revisión por pares que debe haber para que una publicación mía sea considerada como válida, cosa que, como te dije anteriormente, no podemos determinar como algo confiable en las editoriales o revistas que han sido señaladas como predatorias. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.